¡Arrancamos! ¡Esto es la acción! ¡DJ! ¡DJ! ¡DJ Clubs! ¡Arrancamos! Y con todo el cariño para ustedes, son vaqueros Y con todo el cariño para ustedes, son vaqueros Y con todo el cariño para ustedes, son vaqueros ¡Sí! 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 Un día, no muy lejano, estaremos juntos ¡Sí! 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 Y seguimos con más sentidos, son guasqueros, el grupo de amas. ¡Eso! Soy mi sueño, puedo estar contigo, abro mis ojos y no estás aquí. Tú eres el amor que yo siempre he soñado, me siento triste si no estás aquí. Y con todo mi amor para ti, aunque no estemos juntos, siempre te amaré. Tanto recuerdo, que yo me inventé, de ti mi amor, tu inspiración, mi gran ilusión, siempre te amaré. Este es, este es el DJ Plus.